En todas nuestras impresoras de líneas con 20 y con 20, vienen con dos calentadores para la ganancia de la calidad. Les muestro aquí. Desde esta panel se controlan los heaters, los calentadores de la impresora. La impresora viene equipada a la montaña, la maravilla con un heater, y viene equipada con un paquete con un calentador denominado backheater, de los pins roller hacia atrás. También viene equipado con el printing backheater, es decir, un calentador en la mesa de impresión, en la mesa de impresión, y viene equipado con el barrio 8K heater. Es decir, en la misma plataforma de cabezal, hay una resistencia de calor para poder controlar una temperatura adecuada para la tinta, para el mejor desempeño de la tinta. Ahora, ¿para qué usamos los calentadores? Los calentadores están por el menos caros aquí, en este momento, aquí. ¿Para qué se utiliza? Una vez que la tinta, la tinta de su sorbete, empieza al material, esta reacciona con el ángulo de un finito material. Ahí se queda ampliado el pigmento y se vuelve el sorbete. Lo que eso importa es para la ganancia del tubo, es decir, la tinta, la gota de tinta que cae al material, tiene un efecto rosa. Se va abriendo conforme se va secando. Ustedes saben que la tinta es un métrico solamente y muchos lo tienen necesitado para que esté bien seco. ¿Cuál es la desventaja? Es que a medida que seca, el punto se va abriendo. Y si el punto se hace más grande, perdemos calidad. Entonces, para la ganancia de calidad se usa dos calentadores. Nuestros equipos todos vienen ocupados con tres calentadores, el cuerpo de la impresora para el material y un cuarto calentador con el paro de cabezales para la estabilidad de la tinta. No sabemos que la temperatura del medio ambiente no es constante, al menos en nuestra ciudad de Lima. Hay inviernos en que amanecemos con 16 grados centígrados y hay veranos en los que podemos llegar hasta 30 grados centígrados. Esos cambios atrasan directamente a la estabilidad de la tinta y el paro de cabezales. Para que no suceda eso, lo continuamos directamente en el propio paro de cabezales. Gracias por ver el video.